Esta noche tiene que estar todo preparado, aunque a juzgar por lo que vemos en el mercado, algunos aguantan hasta última hora para las compras. Repartido, desde la semana que he pasado hasta ahora estoy comprando. Ya estoy terminando. Sin embargo, entre comprar hoy o haberlo hecho en días anteriores, hay una gran diferencia en el precio de algunos productos. Pues bueno, las merluzas se han mantenido más o menos, pero la gamba, pues te voy a decir, de 6-7 euros por kilo subido. Sí, el pescado siempre. En otros, han podido mantener un precio fijo. Nosotros en la carne no hemos tocado los precios. Igual, aquí los precios no suben normalmente para navidades. El caso es que nuestro bolsillo nota la llegada de estas fechas. Bueno, imagínate la merluza. Estaba, ¿a cuánto estaba? A 18, y yo creo que me ha costado 60. Siendo previsores, la subida no nos duele tanto. Tengo que ahorrar porque tienes que buscar la forma de gastar menos. O sea, se encarece la previsión de si estás trabajando, pues ya lo tienes todo hecho. No sé, pero bueno, de momento ya lo tenemos todo organizado y está en el congelador lo que tiene que estar congelado y lo demás ya está afuera. Lo que pasa es que se me han olvidado limones y una lechuga, o sea, que es lo que vengo a comprar. Es una vez al año, aunque para las próximas fiestas... A otro año la compro, la congelo y luego después se la doy congelada. Puede que con el manjar de esta noche, cambio de opinión.